Bienvenidos amigos queridos a su nuevo video de refrigeración el oso polar y fíjense que lo que tenemos aquí un bonito refrigerador de la marca Acros que la marca Acros es lo mismo que la compañía Whirlpool así es que fíjense que lo que tenemos aquí es un evaporador de caja o de cajón o cuadrado como le digan y es de esos que hacen escarcha amigos que usualmente lo traen los refrigeradores pequeños y más económicos así es que son muy buenos la verdad estos hasta que se descomponen o hasta que se pican verdad entonces aquí les voy a contar una historia muy interesante que me resultó interesante porque este refrigerador es de un señor de edad avanzada así es que yo llegué a su domicilio y me dice oye sabes que mi refrigerador no está enfriando y le digo ah ok entonces ya cuando veo el refrigerador y lo veo de este tamañito pequeño es como de un metro veinte o de un metro treinta por ahí y digo no pues ha de ser eso aquí la marca distintiva amigos es que el refrigerador cuando tiene esta falla si les decía que cuando tiene esta falla amigos es que se escucha el motor compresor trabajando es decir hace el ruido normal cuando tú lo conectas como un motor motor de refrigerador es normal pero en este caso específico ya no está congelando ya no está enfriando ya no está haciendo la escarcha ya no se siente el frío entonces el señor me dice es que tenía yo pollo y entonces cuando lo dejé fui a ver ya se había descompuesto el pollo entonces aquí estaba lleno de pollo entonces entonces en ese caso amigos tenemos que ver que se trata de una fuga de gas pero fíjense lo curioso amigos es que cuando yo le pregunto oiga y este y quien lo pico porque es evidente que cuando tienes el motor trabajando se escucha el ruido y aquí es de aluminio y de repente dejó de enfriar es que probablemente se haya picado o lo hayan picado o le pregunta y quien pico el refrigerador tal vez con un cuchillo tratando de sacar un hielo o tratando de quitarle un poquito de escarcha quien lo pico y dice no nadie yo no le he hecho nada al refrigerador entonces esto es lo que se me hace un poco raro amigos de que nadie dice nadie le ha hecho nada usualmente cuando eso pasa amigos que nadie le ha hecho nada es porque a veces los niños le pican el refrigerador y no le dicen a los adultos o a veces los niños ni se dan cuenta verdad pero entonces le digo ok esta gente de usted no le hizo nada a su refrigerador y entonces me di cuenta que el señor vivía solo bueno por lo menos de lo que yo veía verdad que no había nadie en su hogar entonces le digo oiga y este yo ya no le quise preguntar más por respeto verdad pero decía yo en mi interior bueno si el vive solo y no le hizo el entonces quien lo pico entonces viendo aquí amigos fíjense lo que me fijé aquí a ver si se alcanza a ver aquí tiene pequeñas marcas es como cuando tu picas un aluminio o con un cuchillo o con un tenedor y aquí tiene marcas todas estas son como marcas que se le hace incluso aquí tiene como un tipo de navajazo por aquí aquí está aquí se ve como le cortaron de una vez ahí está amigos te digo yo entonces quien ha picado este refrigerador porque este ya se ve que lo hayan picado muchas veces pero me decía que él no pero ya me comentó que a veces sus nietos vienen y entonces vienen y lo abren en el refrigerador entonces cuando te hablan de que hubo nietos hubo niños hubo sobrinos hubo niños que llegaron ahí es porque ya sabes que que es porque ya viste que ahí ahí hay gato encerrado amigos que los niños picaron el refrigerador y es lo más usual casi siempre los niños son los que pican este tipo de refrigeradores entonces que es lo que pasa como puedes darte cuenta amigo que o amigos como pueden darse cuenta que si está picado en primer amigos es evidente no si se va a escuchar el motor pero no va a enfriar y también cuando tu lo veas aquí hay veces que incluso el amo de casa dice o los amos de casa o las amas de casa dicen este se escuchó que hizo como ahorita está haciendo miren a ver si se escucha espero que si se escucha ahí está así se escucha como que se está escapando el gas y si es porque lo picaron y se está escapando el gas si no lo alcanzaste a escuchar entonces también hay otras maneras en que nos podemos dar cuenta ¿por qué? porque cuando nosotros aquí lo tenemos por ejemplo lo limpiamos con un trapito lo limpiamos porque tiene escarcha lo limpiamos con el trapito y luego vemos como que tiene un tipo de aceite como un tipo de grasita como aceite y es un aceite diferente no es ni pollo ni aceite comestible es un aceite del motor compresor porque incluso el aceite del motor compresor huele diferente huele a algo de algo un uso mecánico un uso mecánico no es igual al aceite comestible así es que esa es una segunda pista que te puede servir porque el aceite huele diferente y se va a tener manchitas o incluso lo vas a pasar así el dedo y vas a ver el aceite que tiene ahí regando eso significa así definitivamente tienes ahí una fuga de gas el tercer punto amigos es que bueno más bien precauciones que cuando ya nosotros nos pasó eso hay que quitarle la escarcha dejarlo limpio porque si no la escarcha se va a deshacer y se va a hacer agua y entonces el motor va a succionar después de sacar todo el gas va a succionar el agua que pudiera haber aquí en el evaporador y puede ser peligroso para nuestro motor compresor porque se puede oxidar por dentro amigos así es que ahorita tiene una prueba de esta en caída tiene un poco de presión en el refrigerador así es que dado que ya vemos y escuchamos incluso la fuga le vamos a poner un poquito de espuma y fíjense que es lo que pasa aquí amigos miren hasta con que fuerza lo está sacando aquí esto miren es muy evidente verdad muy evidente entonces aquí está el problema aquí está el piquete que ustedes pueden ver amigos esta acción es por el piquete amigos que está no está jalando sino está expulsando ahí la espuma en esa parte así que amigos eso es lo que vimos hoy el asunto de las fugas de gas en este tipo de evaporadores así es que ahorita ustedes si ya tienen la fuga pueden hacer esta prueba pero con muy poca espuma para que puedan ustedes checar porque igual la misma espuma tiene agua que puede ser succionada hay unos refrigeradores en el caso de R600 y esos son más delicados porque esos tienen una trabajan bajo cero así es que hay que tenerlos con más cuidado amigos bien amigos pues esto sería todo por hoy nos vemos en un próximo video adiós